Si no imaginas, si no imaginas Dios, Dios sabe que el humo del café Quiero pretender a suceder Que nada está perdido Dame solo un minuto Solo un minuto Un mínimo instante Sé que todo ha cambiado Y no hemos llegado a nada importante Pero es difícil decirlo Así Ya me sonido Sufro de aliento un minuto instante No tratamos la cara Que las tristezas que quedan en el alma Quiero contar un valor Por favor